Muchas gracias a los sponsors, porque como siempre, sin ellos no sería posible realizar este tipo de eventos, por tanto, muchísimas gracias a todos ellos y recordar que en esos espacios que tenemos para que los vayáis a visitar y demás, pues aprovechar de ir a visitarlos. Por cierto, ¿se me escucha bien al fondo y demás? ¿Sí? Bien. ¿Quiénes somos? Bueno, pues mi nombre es José Manuel Jurado, soy ingeniero de escalación trabajando en Microsoft, una larga trayectoria como speaker en muchos eventos, suelo trabajar con la parte de soporte, la parte de SQL Database, SQL Azure, también ahora trabajando con Open Source, con la parte de MySQL, Progres, etcétera, y speaker en diversos eventos. Yo soy Juan Moreno, no tengo tan larga trayectoria como él, más joven, más guapo también, como podéis ver. Yo soy Support Installation Engineer en Microsoft también. Lo único que yo me dedico a Core, a lo que es el motor en sí de SQL Server, y además en Data Center, instalado en On-Premises, no en Azure, que se lo tienen todo hecho. Pero eso está, lo de Core ya está desfasado, ¿no? No, ahí estamos aguantando. También tengo experiencia en bastantes tipos de charlas y demás, y yo no soy Microsoft Certified Trainer, lo siento. Lo siento, Juan, no todo es posible, este día. Vale, nos interesa ahora saber de vosotros. Nosotros nos hemos presentado y ahora queremos saber un poquito de vosotros. ¿Quiénes sois vosotros? A ver, que levanten las manos, ¿cuántos de vosotros sois desarrolladores? ¡Guau! ¿Cuántos sois de DevOps? Lo mismo casi, pero en Azure. Entonces, ¿ves cómo siempre tenéis menos ejércitos? La gente sabe dónde está lo bueno. Pero lo mejor, exactamente. ¿Quiénes sois de veas? ¿O de veas ocasionales? De veas ocasionales. Trabajas en todo, ¿no? Te haces de todo. Fíjate que levantan la manita como... ¿Y quiénes sois otras cosas? Y venís aquí a hacer fotos, a pasarlo un rato bien con nosotros, a disfrutar de mí y esas cosas. Es decir, arquitectos, managers, cualquier cosa. ¿Nadie? ¿Uno? ¿Dos? Duré varias cosas, ¿eh? Bueno, pues esta charla nosotros la hemos orientado fundamentalmente, os acabáis de hacer para los desarrolladores que habéis venido aquí, hacia desarrolladores, ¿vale? La misma charla está orientada, se puede orientar de muy diversas formas, depende de dónde queramos profundizar. Esta en concreto está más orientada hacia desarrolladores y gente que se encargue de optimizar el software. ¿De acuerdo? Una sugerencia. Nosotros somos de soporte, no somos de marketing, no somos de ventas, con lo cual os vamos a contar aquí nuestra experiencia. Vamos a contaros la realidad. De hecho, hay muchos compañeros de marketing o de ventas que cuando vienen a nuestras charlas es como, hay que matarlos, hay que acabar con ellos, encerrarlos en un zulo en Microsoft y que no salgan. Porque os vamos a contar las cosas que nosotros vivimos desde soporte. Como no nos traemos el guión aprendido, porque no somos de marketing ni de ventas, la sugerencia es que en el momento que tengáis una duda, para que no intentáis algo, sobre todo porque vamos a hablar de muchos conceptos de bases de datos y venís del mundo de desarrollo, no os preguntéis directamente. No va a pasar nada si no os interrumpís. ¿Vale? El que está un poco más mayor, pues a lo mejor pierde un poco el hilo, pero no os preocupéis que por eso estoy yo, para volverle a orientar. Dicho eso, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Bueno, pues si os fijáis la charla se llama Attention Contention. Nosotros lo que vamos a explicar es en qué consiste eso de la contención en base de datos. Sobre todo nos vamos a centrar en uno de los problemas más recurrentes que nosotros nos enfrentamos cuando hablamos de performance, cuando hablamos de rendimiento, que es la contención en Tende-B. ¿Vale? Y va muy desarrollado, está muy ligado a cómo actuamos nosotros desde el código sobre la base de datos. Bien directamente programando nosotros en SQL o bien utilizando cualquiera de los entornos de desarrollo que hay y al final acaban solicitando datos en SQL. Vamos a ver cómo afecta eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cuándo se produce? ¿Cómo se produce? Vamos a ver cómo diagnosticarlo. Vamos a ver si se puede solucionar y formas de prevenirlo. Todo eso es lo que vamos a intentar abordar en esta charla. Muy amplio, pero vamos a intentar que nos dé tiempo. Esto es tuyo. Sí, me gustaría preguntaros si vosotros, bueno, trabajáis con Azure, ¿alguno de vosotros? Ah, se ve que son profesionales. ¿Solamente dos? Por favor. ¿Estáis pensando en moveros a Azure? A cuatro. A cuatro, ah, vale, no he contado ahí. Vale, vale. Muy bien. Vale, ¿tenéis experiencia con SQL Azure también con...? ¿Habéis trabajado con SQL Azure, con MySQL? ¿Sí? ¿Sí? Ah, perfecto. Yo no he visto la idea. No, allí me han dicho que sí, Juan. ¿Habéis visto alguna vez alguna de estas cosas? ¿Os suena de algo? ¿Alguna de estas palabras que aparecen ahí cosas raras? Yo sí. ¿Puedo? No, tú no puedes. Vale. ¿Os suena? ¿Os suena lo que es un page latch? ¿Os suena lo que es un web resource? ¿Algo así? ¿Nada? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Por ahí? ¿Sí? ¿Por aquí no? ¿Oí? Lo que vamos a tener que explicar aquí. Madre de la monarmos. Bueno, pues imaginaos que nosotros empezamos haciendo una consulta sencillita. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace esta consulta? Pues yo le pido que me devuelva las 50 primeras filas de eso y que me lo meta en una tabla temporal. Así es como yo declaro una tabla temporal. ¿Vale? ¿Cuántos de aquí conocéis la diferencia entre tablas temporales y variables de tabla? ¿Cuántos habéis utilizado variables de tabla? ¿Y cuántos utilizáis tablas temporales? Ah, más gente. Vale. ¿Y cuántos de vosotros usáis tablas temporales que no sabéis que estáis usando? Bueno, pues luego vais a ver que la mayoría de vosotros. ¿De acuerdo? Y ese es uno de los grandes problemas. Bueno, pues yo hago esto y fijaros que tengo un tiempo de ejecución bastante bajo. Oye, tardo 17 segundos en hacer eso. Yo creo una tabla temporal y luego abajo estoy eliminando esa tabla temporal. ¿Dónde se crean las tablas temporales? ¿En la nube? ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿Dónde? ¿En memoria? ¿Dónde? En disco. Bueno, en realidad yo trabajo con ellas en memoria, pero están en TNB. ¿De acuerdo? En esa base de datos que se llama TNB de SQL Server. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo empiezo así y empiezo bien. Digo, ¡jo, qué chulo! Pero ahora resulta que empieza a llegar más gente a la oficina y entonces empiezan a conectarse más personas a hacer ese tipo de cosas. Y el DBA me llama y me dice, ¿qué estás haciendo? Que estoy viendo que aquí hay cosas que están esperando. ¿Qué estáis haciendo por ahí en desarrollo? Ya nos estáis fastidiando. Y me dice, pon un ojo, anda. Y yo empiezo a ver que esto empieza a tardar un poquito más. Fijaros, de, no sé si se ve por ahí al fondo, de 17 segundos me empieza a tardar 23 segundos. Y es más, ya me empiezan a llamar algunos de los usuarios y me empiezan a decir, oye, que esto me ha tardado 3 minutos. Y esta mañana me ha tardado 17 segundos. ¿Cómo es posible? Y entonces yo digo, ¡ah! Contención. ¿Qué es eso de la contención? Bueno, pues ahora lo vamos a ver. Pero primero, para que veáis que esto no es mentira. José va a empezar a hacer una demo. ¿Vale? Vamos allá. Pues lo primero que vamos a hacer es, voy a coger el mismo que ha comentado Juan, voy a ejecutar contra un servidor. Si no lo amplías. Sí, un minuto. Hacer un acto de cambio. Sí. Vale, lo que voy a hacer es ejecutar un proceso, me voy a conectar contra un servidor SQL Azure, ¿vale? Con mi usuario password, como veis aquí. Y voy a hacer lo mismo que tiene, que ha mostrado antes Juan en la presentación. La aplicación es, voy a crear una tabla temporal y lo que voy a hacer es ejecutarlo aproximadamente cinco veces. Como veis aquí, la N5 son cinco conexiones. Va a ejecutar eso 300 veces, ¿vale? Imaginaros que es vuestra aplicación, que hacéis, creéis tablas temporales. Os3, ¿conocéis el programa Os3? Es una aplicación simplemente que nos permite simular una carga en un servidor o en cualquier ordenador. Y entonces nos lanza varios siglos en paraleza, los que nosotros dedicamos, y lanza un determinado proceso en bucle el número de veces que digamos. En este caso ha lanzado cinco libros en paralelo y lo ha repetido 300 veces, ¿no? Exacto. ¿Vale? Entonces tenemos cinco libros de forma concurrente, repitiendo lo mismo, 300 veces. Voy a escribir la password. Y empieza a procesar. Está generando esas cinco conexiones. Como veis, está generando 300, lo que está haciendo es 300 veces reproducir estas consultas. Pues lo recuerdo, contigo y los en paralelo. Bien, ha tardado muy poquito, aproximadamente, como veis, ha tardado 20 segundos en ejecutarlo. Voy a hacer lo mismo contra mi servidor local, que es conectando contra mi máquina local, contra mi SQL Server. Voy a hacer lo mismo, voy a ejecutar, como veis, voy a ejecutar ese mismo proceso conectado a otra base de datos y voy a hacer lo mismo. Ahora, si os fijáis, está en localhost, no se está conectando contra tuyo. Está contra mi servidor local, que es una de las formas que tenemos. Voy a ponerle igual la password. Y, como veis, fijaros, la primera diferencia. Tenemos tres segundos. Ya está, aquí se acaba la charla. Vemos que Azure no sirve para nada. ¿Veinte segundos? ¿Tres segundos? ¿Dónde os tenéis que quedar? ¿Cómo que Azure no sirve para nada? Perdona, ¿veinte segundos? ¿Tres segundos? ¿Qué preferís? ¿Veinte segundos o tres segundos? Espera, podemos investigar. Ahí has estado, Ávila. Ahí, Pichino. ¿Y no podemos investigarlo? Sí, uno está en Azure y el otro no-premise, ya está la investigación hecha. ¿Ah, sí? Pero, ¿me dejas probar una cosa? Espera, proba. Bueno. ¿Le dais unos segunditos para no? Voy a ejecutar Azure, siempre toma más tiempo. Hay que joderse. Perdona. Vale, entonces, esto no significa que lo que estoy haciendo es ejecutar este proceso conectado a mi PC. Y lo que está haciendo es ejecutar todas las comandos, está enviando comandos contra el servidor que tengo, pues, en el norte de Europa o en la zona de Europa. Voy a hacer lo mismo. Para que lo sepas, Juan, y veas cómo es la rapidez. Contra la misma, voy a hacer lo mismo. Un momentito, a ver si puedo. Ya lo he dicho, era un poquito lento. Vale. Voy a hacer lo mismo contra el servidor, pero voy a ejecutar dentro de una máquina virtual existente en Azure. Situada en el mismo datacenter que está en la misma máquina de SQL Azure. Lo otro lo estaba tirando contra PAS, contra SQL DB, y esto lo está lanzando contra ellas. Es decir, contra una máquina virtual que está hospedada en Azure. Y el tiempo, en teoría, Juan, para tu desgracia, es muy similar a la que tienes. El doble. El otro tardaba tres segundos. Igual, ¿verdad? Tres segundos. Hemos mejorado la contención. Aquí os dais cuenta de la gente que trabaja en On-Premise, que trabaja con el Core, a la gente que trabaja en Azure. Ellos, el doble de tiempo, la mitad del tiempo, no le dan valor. Nosotros sí. Bueno, si lo repetimos, más veces seguro que conseguimos. Se nos abren casos de decir, oye, que en vez de tres segundos me tardan cinco. Y ellos dicen, pues, ¿qué lo hacemos? Vale, lo que me gustaría enseñaros es... Pero, ¿por qué la diferencia de 20 segundos a 5 segundos en Azure? ¿Vale? Es decir, a lo que queremos llegar con esto es a mostraros que la diferencia de tipos de ejecución no va a estar en que una cosa esté en Azure, esté en una máquina virtual de Azure o esté en On-Premise. O sea, ahora ya, en serio, muéstrales por qué los 20 segundos y por qué esos 5 segundos. Lo que voy a hacer, como hemos tenido un poco, es un número que puede ser muy pequeño. El número de tiempo que va a tardar es muy poquito. Veis que los tiempos son muy similares entre On-Premise y la parte... Pero es muy poquito en On-Premise. Y On-Premise. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es aumentar el número de core, el número de peticiones. ¿Vale? Voy a subirlo a 75. ¿Vale? Tanto en la máquina virtual, en la máquina On-Premise. Dejad un momentito, voy a hacerlo. Sí, vamos a hacer básicamente lo mismo. O sea, lo que en vez de con 5 hilos en paralelo, es decir... Voy a aumentarle más. Cuando es un concurrente, vamos a hacerlo con 75. Como ha comentado Juan, pues llega por la mañana, vienen 75 usuarios nuevos. ¿Vale? Y empiezan a trabajar con vuestra aplicación. ¿Vale? Vamos a cambiar a 75. ¿Qué pensáis? ¿Que ahora hablaremos un poquito más lento, un poquito más rápido, igual? ¿Vale? ¿Nada? ¿No sabéis nada? ¿Vale? Apuestas, que ahora está muy de moda. ¿Quién dice lo más rápido? ¿Nadie? ¿Más lento? La máquina está... Vale. ¿Contra qué máquina vas tirada aquí? Contra la máquina local. Contra la máquina local. Vale. Entonces, no os preocupéis, no os quedáis sin comer, lo vamos a ver pronto. 24 segundos. De 3 segundos hemos pasado a 24. Hombre, hemos pasado de 5 a 75. ¿Vale? Sí. ¿Pero cuántos cores tiene? Es una buena pregunta, déjame mirarla. Ahora mismo... Tengo en temas de core... Tengo... Lo que veis aquí. Tengo 8. Perdón. 8. Estamos hablando de lógicos. ¿Vale? No estamos hablando del socket, no estamos hablando del core físico, estamos hablando de cores lógicos. Tenemos 8. ¿Vale? Bien. Eso significa que ¿cuántas tareas en paralelo podemos procesar? 8. ¿Reales? 8. ¿Reales? ¿Vale? Percibí, 8. Y estamos lanzando 75 a la vez. Por tanto, algo más despacito que cuando lanzamos solo 5, que sí lo puede asumir, pues vamos a ir. Y estamos viendo que más o menos la escala se cumple. Antes lanzábamos 5, tardábamos 3 segundos, ahora tardábamos 20. ¿Qué pasa en Azure? Pues vamos a volverlo, ¿no? Después de la vuelta de comer volvemos y vemos el resultado, ¿vale? Vale, pues voy a hacer lo mismo, ¿vale? Voy a subir a 75 conexiones, hilos, lo mismo, con la misma base datos, los mismos conceptos, etcétera. Voy a ejecutarlo. Nosotros estamos tirando contra Azure SQL, contra la base de datos como servicio, ¿vale? ¿Nos vamos y luego volvemos? Yo creo que nos podemos ir. Sí, sí, nos podemos ir. Contamos algo, vete poniendo fotos de la familia. Venga, va. O sea, fijaros, si antes ha tardado lo que nosotros hemos tardado en 75, imaginaros lo que va a tardar ahora. Daros cuenta de eso. Antes, Azure SQL ha tardado en ejecutar las 300 veces para las 5 conexiones, lo mismo que ha tardado el entorno local en ejecutar 75 hilos en paralelo con simplemente esos 8 cores. ¿De acuerdo? Pues ahora esto, pues, está rara. ¿Qué tal si vas lanzando también el otro? ¿No leías? ¿Leías? Nada para que no, no sé. Vale. Pues tarda un montón, ¿no? Tarda. Tarda, sí, sí, sí. Tú estás acostumbrado, pero nosotros no. Pero ¿por qué tardará? Porque se apuró. Ah, vale. ¿Me dejas investigarlo? Vete lanzando el otro. Venga. A ver si te... Me gustaría que finalizara, Juan. Por lo menos, por ver lo que termina. No, todavía sigue ahí. Por eso te digo, vete lanzando el otro. Sí, sí. Vale. Ah, mira, he terminado, Juan. ¿Ves? Te lo dije que terminaba pronto. Un minuto. Un minuto, 14 segundos. ¿Os parece pronto? A mí sí. Esto es como cuatro veces más tiempo. A mí sí me parece pronto. No, en serio. ¿Claro? Sí. Por eso él tiene el pelo blanco y yo no. El tiempo pasa de una manera diferente para él. Venga, vete al otro. Alías. Demuéstrame que Azure sirve para algo. En IAS, supongo, no tengo la prueba aquí ahora mismo, Juan. La de IAS no la tengo. Solamente tenía la de SQL Pass. Vale, no importa. Os lo desvelo yo. IAS, más o menos, va a tener la misma diferencia que hemos visto antes. No va a llegar al doble. Va a irse aproximadamente a unos 28 segundos, 30 segundos. Aproximadamente. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando nosotros llamamos a Microsoft y le decimos, oye, esto de Azure no funciona? Pues que, José, no lo he hecho y nos pone a hacer. Dice, ¿cómo que no funciona Azure? Déjame investigarlo, que es lo que está pidiendo aquí. Investiga. Muy bien. Pues vamos a mirar. Primero, sobre todo, mirar el primer caso de contención. ¿Cuál es, Juan? ¿La locación o la de metadata? No te desvíes. Investiga. Muy bien. Pues vamos a investigar. Sobre todo, vamos a ver cuántos, por ejemplo, cuántos cores tengo. ¿Vale? Porque hemos dicho que esta máquina tiene seis cores, ¿no? Ocho. Perdón, ocho cores. Yo lo que voy a hacer es mirar, voy a enviar al portal. ¿Veis lo que os decía? Que los azureles bailan los números constantemente. Y más arriba, más abajo. Voy al portal. Soy Influ. Voy a mi base de datos. Y lo que tengo ahora mismo son 100 DTEUs, que en total es un core. Entonces, ¿la primera diferencia cuál es? Primero son los cores, ¿no? Hay una diferencia bastante abismal entre tener ocho cores y uno. Vale. Luego, ¿tiene que ver que esté en azure o no? ¿Vosotros qué decís? Parece que tiene más que ver con los cores, con la capacidad de procesamiento. Parece. ¿Vale? ¿Siempre va a ir un poquito más lento en las condiciones en las que lo estamos ejecutando nosotros? Sí. Siempre va a ir un poquito más lento. ¿Por qué? Porque como vimos, tengo que ir, que lo ejecute y volver. No es lo mismo que estar ejecutándolo en local. ¿De acuerdo? Luego, siempre vamos a tener un pequeño margen. Pero lo que queremos demostraros, sobre todo, es que no es tanto porque estamos en azure, porque habéis visto que la máquina virtual en azure, con más cores, esa máquina sí que tiene bastantes más cores, tiene el tiempo muy similar, el tiempo de respuesta, no es tanto por el número de cores como por otro tipo de motivos. ¿Puedes enseñar las esperas? Sí. ¿Qué se producen? Durante el proceso, durante el proceso, ¿no? Voy a ejecutar el proceso. Un momentito. Vamos a volver a ejecutar el proceso y vamos a lanzar una serie de consultas simplemente para mostraros qué es lo que está ocurriendo en el servidor de base de datos, qué es lo que está haciendo el motor de base de datos mientras estamos lanzando esas 75 consultas en paralelo, ¿vale? Durante 300 días. ¿Lo tienes? Sí, ahora mismo. Lo primero que voy a mirar, voy a hacerlo más grande, es el nivel de uso de recursos. Y ahora mismo, pues, tengo unos total de recursos, por ejemplo, de un 99%. ¿Vale? Estamos utilizando bien la máquina, ¿no? Un solo core, y estamos pidiendo que haga procesamiento paralelo, evidentemente no llega. Porque es un solo core, no puede hacer hipercípico. Estamos conscientes de que es equivalente, por eso antes os ponía, entre comillas, estamos hablando de un core, y ahora vamos a poner las esperas. A ver si salen un par de ellas más. O sea, como veis, solamente tenemos un hilo que está intentando crear, borrar, crear, borrar constantemente, ¿vale? Con lo cual no tienen más operaciones, es solamente una, ¿vale? Con lo cual no puedo hacer mucho más. ¿De acuerdo o no? De ahí que esté más atrás. ¿Qué es lo que pasa, sin embargo, cuando nosotros lo hacemos en local y vemos la diferencia entre correr 5 y 75? ¿Lo podemos? Esto es una pausa dramática. No, es que os cuento por qué. Si me equivoco con el password y genero 75 conexiones en el mismo tiempo, en Azure, hay un sistema de protección que parece ser que está intentando hackear SQL y nos quedamos sin conexión. ¿Vale? Y nos plantea. Entonces, tengo que ir despacito. Yo le he pedido a que no lo hiciera, pero le ha dicho, tengo que meter el spoiler de seguridad de los... Exacto, exacto. Es que es importante, es importante. Lo ha hecho. Es importante, Juan. Algo tiene que decir bueno de Azure. Algo tengo que decir bueno de Azure. Vale, entonces hemos lanzado esas 75 conexiones y vamos a hacer exactamente lo mismo. Fijaros, ahora tenemos muchos hilos que están corriendo y algunos están haciendo la inserción, otros están creando la tabla y otros están eliminando esa tabla temporal. ¿Vale? ¿Qué tipo de esperas tenemos? Porque no todos están corriendo. Si os fijáis, están suspendiendo. Es decir, están en espera de algo. ¿Vale? No se están ejecutando en ese momento. Oiva. Pues tenemos este tipo de espera. ¿Vale? Y la mayoría de tipo X. Eso significa que estamos en exclusiva. Ahora vamos a explicar un poquito esa espera. ¿Sabéis la diferencia entre un latch y un lock? ¿No? ¿Vale? Un latch es simplemente un bloqueo, entre comillas, pero a nivel interno. Mientras nosotros estamos haciendo otra cosa, nosotros decimos, oye, este objeto de aquí que nadie me lo toque durante un momentito que voy a hacer algo. ¿Vale? Pero no es un bloqueo total ni sobre registro ni sobre la tabla. No. Es en un momento determinado sobre un objeto concreto o sobre una situación concreta. ¿Vale? Entonces, fijaros la cantidad que tenemos que todos los que están suspendiendo están esperando precisamente por eso. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si tengo tantos cores, ¿por qué están esperando? ¿Por qué estoy tardando tanto? Resulta que no estoy utilizando tantos cores como yo tengo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Volvemos a la presentación? Sí. Pues vamos a explicar precisamente lo que ocurre. Esto es la contención. ¿Entendido? Y esa es una de las formas de diagnóstico. Ver las esperas. Y en el momento en el que tenemos esa espera, todo huele a contención entre el dedo. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues esto depende de cómo funciona precisamente TNDB. Nosotros nos vamos a encontrar con dos tipos de contención. La primera, la contención que nosotros llamamos de toda la vida. ¿Vale? Que es allocation content. Contención por alojamiento de determinados elementos. ¿Vale? Esta, para que os hagáis una idea, tiene unos 20 años más o menos. Es bien conocida, aunque vosotros no la conozcáis, pero nosotros la tenemos bien conocida. Y luego tenemos otra que es metadata-contención. Que es cierto que, sobre todo, la hemos empezado a ver con mucha más frecuencia a partir de 2014. A partir de SQL Server 2014. Incluso en 2012, ya vimos un repunte importante. ¿Por qué? Uno, por cómo usa la gente TNDB. Y dos, por todas las nuevas funcionalidades que se han ido incluyendo y que utiliza TNDB por debajo. Lo que os decía antes, muchos vais a utilizar TNDB sin siquiera saber que estáis utilizando. Por ejemplo, ¿cuántos de vosotros tenéis alta disponibilidad en las bases de datos? Higher ability, por ejemplo, como always on. Grupos de disponibilidad, clusters y demás. ¿Nadie? Y de ahí que vais a morir pronto. Eso consume recursos en TNDB y es un generador de metadata-contención. Pero ya veremos por qué. Vamos a empezar por la primera, que es la que habéis visto en esta demo. ¿Cuándo ocurre? Pues cada vez que nosotros, de forma simultánea, vamos a crear objetos temporales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una tabla temporal. Esto ha aparecido en un 2.13. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo hago yo eso? Cuando, por ejemplo, creo y elimino tablas temporales de forma consecutiva. Ojo, estoy diciendo tablas temporales. Y no estoy diciendo variables temporales. Es cuando creo y elimino tablas temporales. ¿Se produce también con otros objetos de forma temporal? Sí. Pero tienden más a provocar metadata-contención. Si yo utilizo variables temporales, no se va a producir esto. ¿De acuerdo? ¿Sabemos las limitaciones que tienen las variables temporales? ¿Las sabemos o no? ¿Vale? ¿Qué cambia entre una variable temporal y una tabla temporal? Pues, por ejemplo, el alcance. Lo primero que hacemos. Yo, desde una variable temporal, si la llamo o la creo, una variable temporal, desde un procedimiento almacenado, por ejemplo, y desde ese procedimiento almacenado llamo a otro procedimiento almacenado, el alcance de mi variable temporal es solamente ese procedimiento o ese bloque de código en el que la haya creado. ¿De acuerdo? Única y exclusivamente eso. Sin embargo, cuando yo tengo una tabla temporal y yo creo la tabla temporal incluso dentro de ese procedimiento almacenado, cuando llamo a otro procedimiento almacenado desde dentro de ese procedimiento almacenado, puedo hacer referencia a esa tabla temporal que he creado. El alcance es mucho más amplio. ¿Entendido o no? Respecto a funcionalidades, a una tabla temporal le puedo añadir índices. Pueden tener estadísticas. Mientras que una variable temporal, no. Por tanto, antes de decir la panacea es irnos a variables temporales, tenemos que medir muy bien las consecuencias que eso va a tener. ¿Vale? No es tan fácil como decir me voy aquí y ya está. Sino que tenemos que ver si realmente la variable temporal me va a ofrecer todas las funcionalidades que la tabla temporal de por sí me da. Segundo, todas las variables de tabla, fijaros que os he dicho, con las variables de tabla no ocurren por defecto, pero con aquellas que utilicen TNDB para almacenar los datos, por lo que sea, porque estamos entrevolcados, porque necesitamos almacenarlo de forma temporal, porque tenemos un cuerpo de memoria, cualquier cosa, también se puede producir. Y ahora entenderemos por qué. Tercero, con aquellas tablas normales, las tablas que nosotros tenemos en nuestras bases de datos, ¿vale? Que utilicen cursores. ¿Todos los cursores? No, no todos. Pero en general, intentad asociar que si utilizáis un cursor, lo que yo voy a hacer es crearme una, entre comillas, copia temporal en TNDB. Por tanto, va a ser como si utilizase una tabla temporal. Lo siguiente, cuando lo asocio a cláusulas order by, ¿por qué? Porque es lo mismo, porque me hago como una especie de copia. Cuando las asocio con cláusulas de tipo group by, ¿sabíais esto? ¿Cuántos lo hacéis? ¿Os acordáis que os he dicho que muchos de vosotros las estaríais usando sin saberlo? Pues aquí lo tenemos. ¿Siempre se produce esto? No necesariamente. Pero dependiendo de cómo sea de pesada esa consulta, sí lo vamos a generar. ¿Vale? Y cuando utilizamos, cuando tenemos planes de ejecución que utilizan elementos de tipo hash. Fundamentalmente ahí es cuando lo vamos a tener. ¿Por qué ocurre? Pues por cómo lo hago yo. ¿Sabéis que es SQL Server las tablas las coge y las almacena en varios ficheros? ¿De acuerdo? Nosotros dividimos los ficheros en páginas. Cada página tiene 64k. Pero además esos ficheros y esas páginas nosotros las agrupamos en unas jerarquías, por decirlo de alguna manera, o en unas entidades lógicas un poquito más grandes. Siempre, al principio de un fichero, vamos a tener lo que denominamos la primera página que va a ser una página de tipo pfs. ¿Vale? Pace, pace, pace. No nos interesa ahora mismo. ¿Qué es lo que hace eso? Pues que nosotros en nuestro primer fichero vamos a tener esa primera página que va a ser de tipo pfs. Luego vamos a tener un gamm, un scamm. No me voy a meter en eso porque soy de desarrollo. No nos interesa. Y luego, a continuación, voy a tener todas las páginas de datos. ¿De acuerdo? Si el fichero es lo suficientemente grande, esa unidad lógica que yo os decía, vamos a tener otra área, otra página que va a ser un pfs2. Y voy a tener cada más tiempo todavía porque la diferencia lógica es mucho mayor, vamos a tener otras páginas de gamm y scamm. Y el resto van a ser todas páginas de datos. Es decir, secciones única y exclusivamente donde yo voy a almacenar datos puros. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que yo, para poder meter o para poder actualizar o para poder eliminar necesito consultar pfs. Porque es lo que me va a decir dónde tengo espacio libre y cómo lo tengo. Es un registro donde llevo todo lo que hay en este bloque. Desde aquí hasta el siguiente bloque donde empieza el pfs. Por tanto, voy a tener que acceder a esa página. ¿Qué ocurre cuando yo quiero acceder también a otros elementos ver si está ya bloqueado o si está libre y demás? Pues que voy a acceder al gamm y al scamm. Y voy a estar accediendo continuamente a eso. Esos dos elementos son los que me van a provocar esa contención por alocamiento. Esa location contención. ¿Por qué? Porque voy a estar intentando acceder aquí o aquí. Fundamentalmente aquí. Fundamentalmente. ¿Vale? ¿Cómo lo diagnostico? Primero porque veo esa bajada de rendimiento que habéis visto. Ya veis que es una bajada de rendimiento notable. Tampoco es tonta, ¿no? ¿Cómo? Que tampoco es tonta. Es un minuto comparado con 20 segundos. Mira algo. Esto cuenta de la carga. ¿Sabéis por qué dice eso? Su mujer le tiene habituado a decir no pasa nada. 20 segundos, un minuto. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Pues tenemos que mirar por ejemplo si en las esperas tenemos ese page latch. ¿Vale? Oye. Hemos dicho que el latch era un minibloqueo que el Secure Server tomaba internamente. ¿Vale? ¿Sobre qué? Sobre una página. Page latch. Cuando ya lo ves así no es tan difícil, ¿no? Ya no es un palabra tan raro. ¿Qué es lo que voy a ver? Que fundamentalmente voy a tener de dos tipos. UP y SH. UP para actualizar SH es de tipo shared, de tipo compartido. No lo cojo en exclusiva sino que lo cojo de tipo compartido. ¿Dónde? Esto es importante. Voy a verlo en el 2. ¿Por qué? Porque Tendb es la base de datos número 2. Siempre. Master 1, Tendb 2. Siempre. Me da lo mismo lo que hay. El resto ya pues tienen 3 y 4 son las de sistema y luego ya tenemos todas las demás que son las vuestras, las del cliente. Luego una X. ¿Qué significa esa X? ¿Voy a ver una X? No, lo que voy a ver es un número. ¿Qué número es? El número del fichero que yo tengo. Si tengo un solo fichero siempre voy a tener el 1. Pero si tengo 20 ficheros pues voy a ver números del 1 al 20. Y por último la página. Si lo que tengo es contención en PFS voy a ver el número 1 porque es donde está la página del PFS. Si la tengo en SGAN voy a ver un 3. Y si tengo múltiplos de 8.088 también se consideran de PFS porque ese es el tamaño de bloque que yo puedo gestionar desde una página PFS. Puedo gestionar hasta 8.088 páginas. Luego cada 8.088 páginas yo voy a tener una nueva página de PFS para poder gestionar las siguientes. ¿Entendido o no? Vale. ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo prevengo esto? Pues muy fácil. Creo, por ejemplo múltiples ficheros de TDB. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando tengo múltiples ficheros de TDB? Voy a tener más páginas de referencia. ¿Sí o no? Sí, simplemente lo que tenga dos ficheros ya voy a tener dos. Luego no van a estar intentando acceder todos sobre una. El problema está en que esto es muy bonito en la teoría. En la práctica no es tan sencillo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hasta 2014 SQL Server digamos que era un poco como lo que azule. ¿Vale? Era como no, no, voy a la primera página si la tengo aquí ¿para qué no voy a ir al resto? Y entonces cuando miramos 15 ficheros se iban siempre a la del fichero 1 al primer pf. Entonces decían así. Oye, sigo teniendo aquí convención. Teníamos otras cositas para poder arreglarlo. ¿Qué es lo que hacíamos? Lo primero que decíamos oye, generate primero más ficheros. ¿Hasta 8 cores? Genérate tantos ficheros como cores tengas. Eso significa ¿tengo 4 cores? 4 ficheros. ¿Qué pasaba en Azure cuando solo tengo un core? Un core un fichero. O sea, que esa es la razón por la que está mal esto. Exactamente. No es porque solo tenga un core sino es porque todos están intentando acceder a ello. ¿Entendido o no? ¿Tiene mucho problema? No. No puede paralelizar. Por tanto van a acceder de forma secuencial. Quiera o no quiera tenga uno o dos me va a dar lo mismo. Solamente va a poder acceder uno de forma simultánea. ¿Entendido o no? Ahora ¿Qué ocurre si en Azure tengo dos cores y solamente un fichero? Ya sí empiezo a tener un problema. ¿Os acordáis cuando ha sacado las esperas que solo aparecía siempre una? Porque solo había una cosa en ejecución. Pues imaginaros dos. Una estaría actuando y la otra estaría esperando con un pachelors porque la otra no tiene cogido. ¿Entendido o no? ¿Qué es lo que pasa con los señores de Azure? Que son muy listos. Y entonces dicen no me fío del usuario. Cada core que tenga voy a crear un fichero de Tender. ¿Sí o no? Sí. Luego si tuviese dos cores ¿qué pasaría en Azure? ¿Qué tendría dos ficheros de Tender? ¿Ellos tienen el problema que os estoy diciendo yo que en 2014 eso no funcionaba tan bien? 2014 versiones anteriores pero hasta 2012 soportamos acordaros que 2008 ya no. ¿Ellos lo tienen? No. Porque ellos siempre juegan con la última versión. La última versión del motor de base de datos es la que siempre tenemos en Azure. A no ser que estemos en una máquina virtual. En una máquina virtual controlamos la versión que ponemos por tanto ahí podemos tener la versión que nosotros queramos. Pero cuando estamos hablando de Azure SQL es decir cuando estamos en PAS cuando lo tenemos como servicio siempre tenemos la última versión por tanto nos olvidamos de esto. De hecho él lo ha hecho con un core porque en el momento en el que tengo dos ya es muy difícil generar contención en Tender porque se supone que está configurada de tal manera que vamos a intentar evitarla. ¿Qué pasa por encima de ocho cores? Pues que ojo tener muchos ficheros le exige al sistema también manejar esos ficheros por tanto ya tenemos que empezar con el equilibrio por defecto aunque yo tenga 14 cores por defecto voy a ponerlo en 8 si empieza a tener problemas de contención llama a soporte y le digo oye tengo problemas de contención ¿qué hago? subo ficheros esperate vamos a echar un vistazo vamos a investigar como dice él porque hay veces que aunque yo subiese a 20 ficheros tendría el problema ¿por qué? porque el código que estamos utilizando está empleando sobremanera Tenderven y por tanto lo que tenemos que modificar es ese código ¿de acuerdo? ¿cómo funciona esto? y me voy muy rápido yo tengo un fichero pfs tengo mi bloque otro pfs todo eso de información me lo susteréis ahora ¿vale? la tendréis en la diapositiva luego tengo mis paginitas y ahora genero varios ficheros ¿qué es lo que hacemos? ¿por qué mejoramos el sistema? porque tenemos un sistema de round robin es decir nosotros vamos pasando de manera secuencial y el primer elemento que me viene se lo voy a solicitar a spfs por tanto lo pongo aquí el segundo no se lo solicito a ese se lo solicito a este otro fichero con lo cual incluso si yo tengo varias unidades de discos repartidos los ficheros de tendeve porque utilizo mucho tendeve mejor que mejor el tercero a ese y así sucesivamente pero fijaros cuando vuelvo porque solamente tengo cuatro ficheros de tendeve no vuelvo a atacar el mismo pfs sino que ataco el de abajo ¿vale? y así sucesivamente por tanto con cuatro ficheros puedo tener ocho hilos con una concurrencia de ocho tareas que ninguno de ellos se va a bloquear entre sí porque cada uno está intentando acceder a una página diferente ¿entendido o no? vale esto en 2016 viene por defecto 2017-2019 lo traen por defecto sin embargo en 2014 y anteriores tengo que habilitar estos dos tres flas que son los que me van a permitir seguir ese modelo ¿vale? por tanto hasta 2014 habilito esos dos tres flas sobre todo el 11-18 que es el que me va a permitir hacer ese round-robing y el 11-17 es un poquito distinto es por el modelo de cómo coloco los objetos pero lo recomendamos también vamos a mostrarlo me decías Juan entonces que es por el número de ficheros que podría ser en parte vamos a investigarlo ¿no? venga vale entonces me decías que voy aquí a mi servidor está aquí voy cerrando pues copiando básicamente para hacer la consulta del número de archivos que quiero ver vale me estabas diciendo voy a ejecutar este comando que es básicamente lo que quiero es mostrarme el número de archivos que tengo y comentabas que esta base datos ahora mismo como bien decías tenemos dos vale es uno ese nivel de datos y el otro es el transaction log el archivo de transacciones vale si ejecuto lo mismo en la parte de la parte de on-premise si os fijáis en la parte de tende B si os fijáis tenemos muchos más tenemos uno por cada core que tengo que tengo mi propia máquina estamos hablando de ficheros de datos de ficheros de datos de ficheros de datos de ficheros de transacciones lo que nos interesa son los ficheros de datos que es donde tenemos esos bloques de perfiles entonces siguiendo tu consejo lo que pasaría es que si tengo más cores tengo más archivos de transacciones en Azure si vale en on-premise quien tiene que configurar eso en que instala la base de datos de acuerdo a partir de 2016 por defecto de instalación ya lo hacen pero hasta 2016 es el DBA o la persona que se ha dedicado a CDSS el que tiene que decir oye ¿cuántos cores tenemos aquí? tenemos 12 cores vamos a montar en principio 8 archivos de datos para TDB ojo ojo todos del mismo tamaño todos con la misma capacidad de crecimiento ¿por qué? porque si no uno va a tener más PCS que los otros y ya estamos desjuagerando ese round robin que estamos estableciendo lo rompemos y ya todo lo que os he dicho lo cogeis lo tiráis a la basura porque no sirve para nada entonces lo que voy a hacer lo que voy a hacer en Azure me he creado un servidor bueno una base de datos que contiene ahora mismo 8 cores ¿vale? 8 cores ¿cuántos ficheros de datos de TDB va a crear? 8 ¿vale? repito las esperas que estabais viendo es por el page latch no tiene nada que ver con el core el core está esperando y diciendo vale pues ya me dirás tú cuando puedo continuar cuando puedo acceder a hacer la anotación en esa página y a mirarla para poder continuar trabajando luego no tiene nada que ver con el core el core está ahí esperando ¿vale? bueno aquí hay unos poquitos más pero es motivado que hemos usado un entorno que se llama business critical ¿vale? pero vamos es 8 es 8 máquinas entonces si me dices entonces si vuelvo a ejecutarlo contra esta base de datos obtendré mejor rendimiento ¿sí? pues vamos a intentarlo esta no está preparada por favor luego después de que acabamos de la charla suele llorar porque no viene casi nadie que contra la frente entonces ahora cuando veáis el rendimiento hacer todos un ¡oh! sí, si podéis hacerlo antes de que nos vayamos a comer claro sí, queda poco momento, momento crisis momento crisis vamos, vamos ¿qué pensáis? ¿que va a terminar en pocos segundos? ¿o no? uff, está tardando mucho sí, sí el tiempo pasa muy rápido para ti Juan sabes, pero ¡oh! anda Juan anda Juan espera un momentito que espérate que te voy a poner en pantalla grande vale, para que lo veas no, y además uy, y además es un tiempo muy parecido al de OnPremise ¿por qué Juan? ¡ostras! 22 segundos ¿vale? ¿es porque también tengo 8 cores? no porque ya hemos visto que los cores todos los siluos que estaban ahí estaban esperando ¿entendido? luego, no es por el número de cores es por el número de pinceros de TMDB que tengo y que tengo esos 3 flags activados por defecto y entonces automáticamente se produce ese round roll me quito ese allocation sobre todo es importante verlo porque si os fijáis aquí el tiempo de uso de CPU durante el proceso de tiempo que hemos hecho os fijáis es un 11% ¿os fijáis que antes estaba al 100%? vale ahora está al 11% luego, fijaros que no es un tema de cores no estoy usando los cores ahí a mansalva es por esto que es otro que os hemos dicho por eso toda esa demo del principio ¿puedes pasar otra vez a la presentación por favor? sí ¿vale? vale entonces ya hemos visto esa ahora ¿qué pasa con el otro tipo de contención? vamos a suponer que nosotros que nosotros hemos activado nuestros tres flags que para aquello que no podemos arreglar con esto que hemos dicho empezamos a utilizar variables de tipo tabla cuando podemos cuando no necesitamos ni índices ni estadísticas ni necesitamos un alcance extendido ni nada de eso ¿vale? decimos oye resulta que sigo viendo page latch pero ahora los page latch van a ser diferentes no van a ser ese tipo U ese tipo sh suelen ser page latch guión bajo ex que significa que yo estoy cogiendo ese elemento en exclusivo y el recurso normalmente no va a ser ni la página 1 ni la página 2 ni la 3 ni múltiplos de 8088 sino que va a ser una página de datos va a ser por ejemplo la 117 la 2 o sea la 215 cualquiera de esas que son páginas de datos y además si yo indago más eso no os lo vamos a poner porque es un follón de seguridad voy a ver que lo que estoy haciendo es bloquear un objeto determinado ¿qué es lo que ocurre? que cada vez que yo creo un objeto y lo elimino lo que yo necesito es dentro de las tablas de sistema necesito apuntarlo necesito apuntar que ese objeto lo voy a eliminar hasta que luego pase el recolector de basura que eso sí os suena porque sois programadores ¿vale? y diga o este objeto hay que quitarlo o si estoy utilizando la caché ahora hablaremos de ya 30 segundos lo que voy a hacer es decir oye esto está libre puedes reutilizarlo en otro lado ¿entendido o no? pero ¿qué ocurre? que yo con una tabla no solamente tengo un objeto sino que por cada columna voy a generar un objeto y tengo que actualizar todo eso si yo estoy continuamente haciéndolo tengo que acceder a ese objeto de forma exclusiva para modificarlo ¿entendido o no? ¿qué pasa si tengo muchos procesos actuando en paralelo sobre ese objeto? metadata contención ¿entendido? ya no estoy bloqueando una página sino que realmente se me produce cuando nosotros tenemos eso ¿por qué? porque todo por ejemplo va contra la tabla sysobject values que es donde yo guardo esos objetos es una tabla del sistema ¿qué es lo que ocurre? que vosotros podéis diagnosticarlo esto os vamos a pasar la presentación luego no os preocupéis pero lo podemos diagnosticar así fundamentalmente vamos a tener esperas de ese tipo y ojo siempre en la base de datos dos que es esa tende B ¿qué es lo que voy a ver? pues esto que eso se me entera no voy a ir tan rápido como antes a pesar de que haya arreglado la contención por la ocasión ¿qué es lo que hemos hecho? pues lo primero para prevenirlo y para arreglarlo minimizar la creación y destrucción de objetos una forma de hacerlo es utilizando caché ¿cómo utilizo caché? en lugar de lanzar este tipo de procesos de creación y eliminación de una tabla con SQL dinámico o directamente lanzando la consulta ¿vale? hacerlo desde dentro de un procedimiento almacenado en el momento en el que yo hago eso mismo en un procedimiento almacenado almaceno ese objeto en la caché con lo cual no vuelvo a crearlo voy a destruirlo lo tengo en la caché y lo reutilizo y tiraba la metadal de una forma barra lo segundo actualizando a 2017 o a 2019 y diréis ya está ¿no has dicho que no nos ibas a vender? no, de verdad es porque hemos actualizado el algoritmo y entonces donde hemos actualizado os lo voy a pasar muy rápido esto ya os lo digo que lo vamos a poner antes teníamos todo esto bloqueado y ahora simplemente hemos cambiado el modelo de bloqueo con lo cual ahora solamente bloqueamos el objeto cuando realmente vamos a hacer algo sobre él no mientras estamos viviendo y comprobando todos los objetos ¿vale? por tanto es mucho más eficiente y no tenemos tanto tiempo el objeto bloqueado teníamos una demo pero bueno nos hemos comido el tiempo así que vale ¿vale? añadir algo vale yo sí en Azure ¿vale? ya que nos hemos metido tanto con ellos en Azure ver contención en metadatos es muy complejo ¿por qué? porque están las bases de datos bastante afinadas daros cuenta que se supone que nosotros os proveemos del servicio luego nos encargamos de afinarlo lo suficientemente bien y de incrementar los elementos que debemos incrementar para que no se produzca este tipo de contención aún así si vosotros como desarrolladores metéis el código lo inyectáis directamente fuera de un procedimiento almacenado si estáis generando y destruyendo constantemente el objeto porque le decís no es casi no ahorro memoria tengo un objeto menos bla 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 lo que acabáis provocándose es porque estáis forzando al motor de base de datos a trabajar mucho más ¿entendido o no? ¿vale? pues ya está muchas gracias por cierto que sepáis que luego me va a llorar porque me habéis hecho ¡oh! una lástima yo tenía más cosas muchas gracias gracias ¿tienes tiempo para comer antes de irte a la puerta? sí, sí, sí no, son bocadillos y tal, eso ¿te ha gustado? sí, los scripts y todo sí, 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 sí